¿Merece la pena comprar Salt and Sacrifice? No sé cómo se pronuncia, no pasa nada. Pues bien, ¿qué es Salt and Sacrifice? Básicamente es un título que traslada la fórmula de los juegos Souls de Front Software a una aventura en 2D. Es decir, si eres un manco sin paciencia, de aprendizaje no es un juego para ti. En esta secuela del aclamado Salt and Sanctuary, volveremos a adentrarnos en una aventura de rol y acción con toques de plataforma. Deberemos de explorar los escenarios enormes para descubrir todos sus secretos. Entre otros, los atajos que nos facilitarán la aventura. Distintos tesoros y piezas de equipo, derrotando enemigos de todo tipo. Y grandes bosses finales que nos pondrán las cosas muy complicadas mientras subimos de nivel a nuestro personaje. Resumiendo, un título muy conservador que varios criticarán por ser subnormales y por ser poco innovador el juego. Pero bueno, este sigue paso por paso las enseñanzas de su predecesor. Pues tiene unas mecánicas prácticamente idénticas y sigue la imprescindible gestión de nuestra barra de estamina para atacar, bloquear o esquivar rodando. Y digo yo, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Tendrás que tener muy claro desde el inicio que clase escogerás, pues esta determinará nuestro equipo inicial y nuestros atributos base. Aunque como es lógico, a medida que juntemos experiencia podremos subir de nivel en el extenso árbol de habilidades para adaptar a nuestro personaje a nuestra manera de jugar. Esta vez, en vez de contar únicamente con un mapa y que este esté interconectado como podría ser Dark Souls 1, en este caso contaremos con un lugar base donde tendremos acceso a todo tipo de servicios. Como herrería, diferentes tiendas, el altar donde gastamos nuestra experiencia para subir de nivel... Y en ella también contaremos con un arco de piedra que servirá para teletransportarnos a diferentes sitios. Posdata. Necesitaremos saber la combinación de runas para teletransportarnos. Es una especie de código que según ese código viajarás a un lugar o a otro. O directamente no irá. Nuestra aventura comienza donde nos envía este arco mágico. Una vez en el lugar, tendremos total libertad para ir a donde queramos. Y para ello deberemos sortear obstáculos, abrir nuevos caminos, activar nuevos puntos de control, entre otros. Y sí, los bosses son duros desde el principio, por lo que no puedes descuidarte ni un segundo. Pues puede ser la diferencia entre vivir o ver de nuevo un Game Over. Otra novedad son los contratos de magos. Más que nada que nuestro personaje representa que es una especie de cazatemibles magos. O hechiceros, mejor dicho. A estos hechiceros los encontraremos en unos portales en concreto. Para entrar necesitaremos saber la combinación de runas, como te lo he dicho antes. Y una vez dentro, deberemos de perseguir a nuestra presa. Estos combates tienen unas mecánicas tope de extrañas y guapas, la verdad. Entonces, ¿realmente merece la pena comprar Salt and Sacrifice? Por supuesto que sí, hermanitos. Lo poco que he probado de la beta cerrada me dejó con muchísimas ganas de más. Cuando acabe el juego, que sale el mes que viene, subiremos el análisis completo para salir de dudas. De todas maneras, intenta relajarte a la hora de jugarlo. Pues es un juego que requiere de aprendizaje. Y de paciencia. Muchos kilos de pa... Como siempre, un abrazo de tu amigo y vecino Germense. No olvides dejar tu like si te ha molado el vídeo. Y suscribirte si te ha ayudado a saber más cosillas de este juego. Y si quieres seguir mi contenido, por supuesto, activa la campanita y eso, porque si no, no te va a notificar. Y como no, nos vemos en el siguiente vídeo, hermanitos. Hasta luego, caracola. ¡Suscríbete al canal!